Las Valkirias, en su traducción, la que elige a los caídos en batalla, se consideraban deidades inferiores y asistentes especiales de Odín, que tenían el privilegio de permanecer inmortales e invulnerables mientras obedecieran a los dioses y permanecieran vírgenes. Ellas y sus caballos eran las personificaciones de las nubes y sus relucientes armas, las de los relámpagos, por lo que en presencia de una tormenta eléctrica, era común pensar que el paso raudo de sus corceles vaticinaban la muerte. Relatos que enaltecían las narraciones escáldicas y daban esperanzas al moribundo guerrero. Mientras eran representadas como jóvenes y bellas, con brazos resplandecientemente blancos y cabellos dorados y sueltos, sus vestimentas daban cuenta de las mortuorias y aguerridas funciones que debían llevar a cabo, vistiendo cascos de plata o de oro y corceletes rojos como la sangre, al tiempo de portar lanzas y escudos resplandecientes que cargaban audazmente a través del fragor de la batalla. Conoce los relatos que se relacionan con estas fieras diosas a través del siguiente video que titularemos Valkirias, Eingear y la vida después de la muerte en la mitología nórdica. El origen de las Valkirias no se encuentra documentado en los textos existentes, pero según la mitología, la procedencia de las Valkirias posiblemente sea genética y meritoria, ya que muchas de ellas eran hijas de Odín, como es el caso de Brunilda, o descendientes de reyes mortales. Mujeres que por sus actos heroicos, eran dignas de vivir en la presencia y resguardo de Odín. Es importante aclarar que, en cada canto, solo se nombraba a la jefa, sea esta diosa o humana. La imagen de jinetes y el atuendo que se les atribuye a las Valkirias, han llevado a creer erróneamente que eran guerreras, aunque no hay relato que las describa combatiendo. Sí, podían interceder por un guerrero que gozara de su predilección, por ejemplo, arrojando sobre un oponente una red invisible que les produjera una parálisis inesperada. Se mezclaban entre los soldados para poder identificar a los más bravos combatientes, pero no eran guerreras en sí mismas, como las amazonas de la mitología greco-romana. Hoy en día, se cree que las Valkirias originales eran las sacerdotisas de Odín, que oficiaban los sacrificios rituales, en los cuales los prisioneros eran ejecutados, o en otras palabras, llevados a Odín. Para cuando fue compilada la edad poética, a finales del siglo XII o principios del XIII, estos rituales habían dado inicio a leyendas sobre doncellas guerreras sobrenaturales, que tomaban parte activa de los conflictos humanos, decidiendo quién debía morir y quién vivir. No es extraño entonces que en el folclore danés, se cuenta que las Valkirias predecían el resultado de una batalla, a través del estandarte del cuervo, tejido en seda por ellas mismas. Primeramente no llevaba ninguna imagen, pero cuando se desplegaba aparecía un cuervo en el centro. Si tenía el pico abierto y las alas desplegadas, se presumía la victoria de los daneses, pero si el ave se encontraba en reposo, la derrota era inminente. Al igual que las mismas Valkirias, la importancia de sus monturas no era poca. Los antiguos se imaginaban que sobre sus monturas, descendían en picado a la Orden de Valfader, para escoger entre los caídos en batalla, a los héroes dignos de disfrutar de los placeres del Valhalla, llevándoles por los aires y a lo largo del Bifrost a su eterna morada. Así también, los corceles de las Valkirias eran considerados como personificaciones de las nubes. Por tanto, era natural pensar que el blanco hielo y el rocío caían sobre la tierra desde sus brillantes crines, mientras surcaban el aire velozmente. Consiguientemente, eran muy venerados y respetados, ya que la gente atribuía su influencia benéfica a gran parte de la fertilidad de la tierra, valles y montañas. A pesar de lo anterior, hay que dar una aclaración. Al ser un Keringar de lobo la frase Caballo de Valkiria se presume que éstas cabalgaban lobos en vez de los populares caballos. Un ejemplo de esto es que en la piedra rúnica situada en Suecia, llamada Piedra de Rock, se presencia la frase Caballo de Guna, siendo posiblemente la última palabra el nombre de una de las Valkirias que aparece en la Eda Poética, en la batalla de Brienne y la Vulzpa. Por otro lado, la función que las idealiza nace de la promesa que la creencia nórdica tenía sobre la vida después de la muerte, ya que era sabido que el valor en la guerra era un rasgo que Odín apreciaba mucho, y no por mero capricho, sino porque le permitía seleccionar a los guerreros que la acompañarían en la batalla final, en el Ragnarok. Es por esta razón que las Valkirias fueron las encargadas de guiar al doble térico de los grandes guerreros caídos en batalla, mientras sus cadáveres adornaban los sangrientos campos en espera de un entierro apropiado. Este rapto se producía tanto en tierra como en mar, pues también hacían a los vikingos muertos en los buques de guerra que se hundían. Se cuenta que a veces, previo a la pugna, esperaban en la costa, y les atraían hasta allí. Una advertencia infalible de que la batalla que se aproximaba sería la última, la cual era recibida con gozo por todo héroe nórdico. Es así como en el campo de batalla, la mitad de los que morían iban al Valhalla, presididos por Odín, y la otra mitad iba al palacio Folbank, residencia de la diosa Freya o Valfreya, como se llamaba cuando adquiría el rol de ser líder de las Valkirias. Cuenta el mito que habiendo llegado al Valhalla, los guerreros eran recibidos por los hijos de Odín, Hermod y Brahe, siendo conducidos por estos hasta el pie del trono de Odín, donde recibían los elogios debidos a su valor, y adquirían el título de Eichenhardt, la élite guerrera del padre de todos. Es así como posteriormente los guerreros elegidos por Odín eran agasajados en el propio Valhalla, o eran llevados al Vingolf, el salón de las diosas o salón del vino, recinto cercano al Valhalla, en donde las Valkirias, despojándose de sus armaduras y vestidas con simples túnicas blancas, les curaban las heridas y proporcionaban espléndidas diversiones en largas mesas, presentando sus respetos con diligente cortesía. Entre los cantos heroicos de escaldos caídos, estas doncellas les llevaban a los guerreros enormes cantidades de carne, extraídas del jabalí cósmico Sairivnir, preparada por el cocinero de los dioses Andrivnir en su caldero mágico, el Drivnir. Habiendo terminado el banquete, los despojos del jabalí eran reunidos y vueltos a la vida para una próxima reunión. A su vez, el dios soberano da a beber a sus soldados la bebida más famosa en la mitología germano-escandinava, el hidromiel, la cual en esta oportunidad procede de la cabra Heidrun, que se encuentra por encima del Valhalla, alimentándose de las hojas del árbol Lairat. Terminada la comida, los Engenhardt tomaban sus armas y volvían a la batalla eterna, hasta el próximo banquete en el Valhalla, en el que el ciclo volvía a empezar, teniendo un fin a la llegada del Ragnarok. Otra atribución de las Valkyrias era que se consideraban mensajeras de Odín. Montaban en sus briosos caballos y partían del destino indicado surcando los cielos. Según la cultura popular, sus resplandecientes armaduras, a veces de oro, plata o de vívidos colores, provocaban con su brillo el impresionante fenómeno atmosférico, conocido como Aurora Borealis, o Luces del Norte. La cantidad de Valkyrias difiere mucho según los diferentes mitólogos, fluctuando de 3 a hasta 16, aunque la mayoría de las autoridades citan solo a 9 como las principales, lo que no significa que no hayan aparecido más en obras más modernas. Comenzando por las líderes más importantes, tenemos a la Vanny Freya y la Norda más joven, premonitora del futuro, Skolt. Desde acá, tenemos a Skogul, mencionada en la Voluspá, el poema escáldico El Canto de Hakon y además aparece en una descripción rúnica del siglo XIII, en Bergen. Se presume que para los nórdicos antiguos tenía gran importancia, pero que se fue perdiendo a lo largo del tiempo. También la anteriormente nombrada Una, cuya importancia sufre la misma transición que Skogul. También tenemos a Hilda, era una valquiria con la capacidad de revivir a los caídos en batalla, que aparece en la leyenda de Hedin y Hockney, la cual ha sobrevivido a través de numerosas fuentes. Se le menciona como la hija de Hockney y Hedin y su nombre significa batalla. Gondul que aparece en el canto de Hakon, la Boluspá y la batalla de Brienne. Esta, a diferencia de las demás, no tiene descripciones conocidas. También tenemos a Brunilda, una de las más famosas valquirias que aparece en la saga Bolzunga como una princesa hija del rey Budli. Su nombre significa cota de maya y tiene una aparición en el cantar de los nivelungos como una valquiria castigada por Odín por haberle engañado decidiendo la suerte de una batalla en sentido contrario al deseado por él. También tenemos a Sigrun que aparece en el primer y segundo canto de Helgi. Es otra hija del rey Hockney y su nombre significa secreto de la victoria. También está Svaba, una de las más bellas valquirias que aparece en el canto de Helgi. Su nombre significa Sueva ya que aluda al pueblo proto-germánico de los Suevos. Es hija del rey Heilimi. Alruna que significa conocedora de los misterios o hechizos de la hidromiel o cerveza. Es hija del rey Kiar un nombre genérico que representaba a los emperadores romanos. Suanvit y Alvit aparece en la obra llamada La balada o el poema. Son hijas del rey Lotber y de estas proviene la idea del cisne que veremos más adelante. Truth que es la hija de Thor y aparece en el canto de Alvis. Su nombre significa fuerza. También encontramos a Regenlaith. Esta se caracterizaba por el poder de curación que poseía. Su nombre significa herencia de los dioses y era una poderosa miembro de la hermandad de las Valkirias. Se cuenta que esta cayó en desgracia por motivos desconocidos y busca redimirse ante los ojos de Odín intentando retrasar al Ragnarok. Finalmente tanto las ya nombradas Skull y Gunnar como también la llamada Rota son Valkirias que en la visión de Gilfi son las encargadas de dirigir y retirar las almas de los futuros Ángel Har. Por otro lado en los dichos de Grifnir se cuenta que dentro de la función de servidumbre hay 13 Valkirias involucradas. Estas eran consideradas como divinidades del aire o doncellas cisne ya que en algunos mitos visten plumas de esta ave que les permiten volar. Según las leyendas algunas podían adoptar la forma de hermosos cisnes blancos animales asociados a augurios y premoniciones no olvidemos que estos son unos de los acompañantes de las nornas pero muy especialmente tomaban la forma de cisne en grupos de tres para bajar a la tierra y bañarse en cascadas y lagos. Según la creencia popular si en tal circunstancia fueran vistas por un humano y él podía atrapar a alguna ésta se convertía en mortal debía desposarse con el humano y no regresar nunca al Valhalla. Otra versión afirma que el humano que fuera capaz de capturar a una doncella cisne o que consiguiera quitarle su capa de plumas podía pedirle un deseo por eso a veces las valquirias también eran conocidas como doncellas de los deseos es por tanto que es fácil darnos cuenta que no existía una distinción muy clara entre las valquirias y las nornas por ejemplo Skull es tanto una valquiria como una norna y en la batalla de Brienne las valquirias tejen las redes de la guerra además la licencia poética permitió que el término valquiria se aplicase a sí mismo a mujeres mortales en nórdico antiguo no te pierdas la oportunidad de suscribirte y activar la campana si te gustó mi contenido como también te dejo la siguiente lista donde encontrarás toda la mitología nórdica que se ha visto en este canal